Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias, primero de abril, mes del festival de la leyenda vallenata, para gozarlo, para disfrutarlo, para vivirlo, para ponernos modo festival. Ya aquí en RTA Noticias vamos a comenzar a presentarles toda la información del festival de la leyenda vallenata 2024 en homenaje al cantor Iván Villazón. Bienvenidos a nuestras noticias, aquí están los titulares. Familiares de soldado vallenato piden esclarecer su muerte. Identifican a los dos hombres asesinados vía Huachica. Tras la muerte de cinco menores, Comunidad Yutpa se reunirá esta semana con el Ministro del Interior. Murió el periodista cesarense Martí Galosila en un accidente de tránsito. Delincuentes robaron cables que suministran energía en zona rural de Becerril. Avance del 64% en modernización del alumbrado público en Valle de Par. 400 sanciones de tránsito en Valle de Par durante operativos. Selección Valle de Par campeona del Valencia Soccer Club en España. Con lo que tiene Alianza Fútbol Club, enfrentará a la Sudamericana. Colombia vence a Ecuador y clasifica al Mundial sub-17 femeninos. Síguenos en todas nuestras plataformas digitales. Gracias por su sintonía. Comenzamos nuestro desarrollo informativo de hoy. Dos hombres que fueron asesinados en el departamento del Cesar los identificaron las autoridades. ¿De quiénes se trata en esta noticia? Se lo contamos. Las autoridades informaron que los hombres asesinados la tarde del domingo 31 de marzo en el tramo vial San Alberto a la Mata, zona rural del municipio de Aguachica, en el departamento del Cesar, responden a los nombres de Jeffrey Andrés Sanabria y Omar Sanabria Rosales. Las víctimas fatales al parecer son hermanos y se dirigían desde Córdoba a Bolívar con destino al interior del país donde laboraban. De acuerdo a lo conocido preliminarmente, estas personas habrían sido asesinadas con arma de fuego en medio de un presunto atraco. Sin embargo, serán las autoridades que determinen los móviles de este doble crimen. Por lo anterior, personal del CTI realizó los actos urgentes y trasladó los cadáveres hasta medicina legal. Al respecto, la comunidad cesarensa se encuentra consternada por este hecho violento, por lo que se espera que en los próximos días se den avances significativos en las investigaciones. Los familiares de un soldado que perdió la vida en el departamento del Cesar están diciendo que no se suicidó tal como lo dijo el batallón, el ejército en esta capital. Están pidiendo que se aclare la situación y que se explique a la familia qué fue lo que sucedió. Asimismo, están asegurando y pidiendo que se haga justicia. Familiares de Luis Camilo García Ramos, el soldado vallenato que presuntamente se suicidó con su arma de dotación tipo fusil, piden a las autoridades esclarecer este hecho. Yo no lo creo porque usted sabe que hay varias versiones y entonces eso lo que quiero yo es que se haga aclaración de los hechos del niño. De acuerdo a sus seres queridos, son varias las versiones que se han generado en torno a la muerte del joven de 19 años de edad ocurrido el pasado viernes 29 de marzo en el batallón especial energético y vial número 3 ubicado en el municipio de La Gloria Cesar. ¿Por qué me van a llamar a mí a las 3 y 23 si mi hijo se mata temprano? ¿Por qué mi hijo? O sea, lo que yo no entiendo es por qué me van a llamar a mí a esa hora y no me llaman temprano para yo ir inmediatamente, nosotros ir y acercarnos al cuerpo a saber, a ver a mi hijo, a ver, así sea levantamiento de cadáver, para ver qué pasó. Pero a mí me llamaron súper tarde. Nelva de Ramos, madre del fallecido, quien tenía aproximadamente cuatro meses de estar prestando su servicio militar, pide con clamor que se esclarezcan de manera rápida las causas de su muerte debido a que pone en duda que éste haya tentado contra su vida. Incluso, mi hijo, mucha gente dice que le ha dolido la muerte de mi hijo porque mi hijo no se metía con nadie. Mi hijo donde llegaba dejaba huella. Mi hijo, sinceramente, nunca tuve problemas ni con nadie por mi hijo. Mi hijo no tuvo problemas con nadie. Yo sé quién era mi hijo. Por eso yo lo digo, mi hijo no es capaz de matarse. Por su parte, Yoneidis García, tía del soldado, indica que este caso presenta una serie de inconsistencias por la posición en la que quedó tendido el cadáver. Nosotros ahí en el video vemos mucha inconsistencia porque una persona que se quite la vida, pues lo más lógico es que el fusil le caiga encima o él caiga encima del fusil, no en esa posición como si lo hubiesen acomodado. Entonces ahí nos quedaron muchas inconsistencias a raíz del video. De igual forma, revelan que el celular del hoy fallecido, quien fue sepultado el domingo 31 de marzo en el cementerio Jardines de Elección o en Valledupar, supuestamente se le hurtaron. Le había hablado con un familiar en la noche y me han dicho que el teléfono lo había perdido. Dicen que el teléfono lo había perdido. Entonces, primero dijeron que él no tenía teléfono, que no le habían encontrado teléfono, que no tenía el teléfono, que el teléfono lo había perdido. Pero él en horas de la noche habló con el familiar, o sea que él sí tenía el teléfono. Es de señalar que hasta el momento la institución castrense no se ha pronunciado al respecto, por lo que se espera que en las próximas horas emitan un comunicado sobre el acontecido. El Ministerio del Interior está revisando el tema de los indígenas yucpa muertos recientemente en el departamento del Cesar. Incluso se ha anunciado la presencia del ministro del Interior aquí en el departamento para revisar qué fue lo que sucedió con este caso, si corresponde a un homicidio, si corresponde a la muerte por envenenamiento de alguna fruta o a qué corresponde este caso de los cinco menores de edad indígenas pertenecientes a la etnia yucpa que murieron hace pocos días en este departamento. El Ministerio del Interior ha convocado una reunión de urgencia con la comunidad indígena yucpa en Codasi tras la reciente tragedia que dejó cinco menores de esta etnia fallecidos en el resguardo Iroca en ese municipio. La reunión, programada para el miércoles 3 de abril en el Parque de las Guitarras del Municipio de Codasi, busca abordar y atender las preocupaciones y necesidades de la comunidad afectada. La viceministra del Diálogo Social, Lilia Solano Ramírez, destacó que este encuentro será un acto de memoria en honor a los niños fallecidos, además de un espacio para reconocer y garantizar los derechos de esta comunidad ancestral. Se espera que durante la reunión se articule una respuesta integral por parte de las entidades gubernamentales, incluyendo medidas para asegurar el acceso a tierras para la comunidad yucpa. Hay luto en el periodismo del Departamento del Cesar en un accidente de tránsito fallecido en el sur del departamento un periodista del municipio de Aguachica. Este caso ocurrió durante la Semana Santa. El comunicador social Martín Alsina falleció la mañana de este domingo 31 de marzo luego de sufrir un trágico accidente de tránsito ocurrido en la vía que del municipio de Aguachica conduce a Gamarra Cesar. El incidente tuvo lugar la tarde del sábado 30 cuando dos motocicletas colisionaron exactamente en el sector de La Glorieta, dejando a varias personas heridas, incluyendo Alsina. A pesar de recibir atención médica en la clínica de alta complejidad de Aguachica, el periodista no logró sobrevivir debido a la complejidad de las heridas que recibió en su cuerpo. En el accidente también perdió la vida una joven identificada como Breslio Heda, de 25 años de edad. Alsina, quien estaba vinculado en el área de prensa de la actual administración municipal, era egresado de la Universidad Francisco de Paula Santander y propietario de un establecimiento comercial denominado Hawái. La comunidad de Aguachica se encuentra consternada por esta tragedia que hoy enluta a los seres queridos de las dos víctimas fatales. Seguimos en el sur del departamento con Vladimir Miera a esta hora que hace la conexión regional para presentarnos el balance de movilidad durante la Semana Santa en esta parte del departamento. Vladimir, buenas noches. Buenas noches a todos los televidentes de RTA Noticias. Estamos a la altura del municipio de Pelaya, aquí en toda la troncal que comunica al interior con la costa. Estamos mirando cómo se realiza el plan retorno con los turistas que salieron desde el interior hacia la costa a pasar las vacaciones de la Semana Santa. Hasta el momento las autoridades no han entregado un informe que se hayan registrado accidentes en estas carreteras del sur del departamento del Cesar. Hasta el momento pues todo transcurre en total normalidad. Gracias a Dios ha sido un club de carros en paz y gracias a Dios porque de eso sobrevivimos varios vendedores acá y la verdad, la verdad que los transcedentes se han portado, son gente excelente, muy educados. Hay bastantes flujos de carros pero debido a eso a nosotros también nos conviene porque se incrementan las ventas, gracias a Dios. Hay luto en el periodismo de la ciudad de Aguachica. Ayer en un aparatoso accidente perdió la vida el comunicador social Martín Alcina. Que desempeñaba como periodista de la Alcaldía Municipal de la Segunda Ciudad del Departamento del Cesar. Lamentamos este accidente y le mandamos fuerza a la familia de nuestro compañero Martín Alcina. Para RTA Noticias, desde el sur del Cesar, les informó Vladimir Mier. Vladimir, muchísimas gracias. Estamos atentos a sus informaciones aquí en RTA Noticias para hacer nuestra conexión regional. La empresa que se encarga de la iluminación pública en el Departamento del Cesar, mejor dicho, aquí en Valledupar ha dicho que en un 64% avanza la iluminación de nuestro municipio. La modernización del alumbrado público en Valledupar avanza significativamente con un progreso cercano al 64% según el informe del gerente de la empresa de servicios tecnológicos e iluminación de Valledupar, STIP, Ricardo Enrique Salas. 166 barrios aproximadamente, tenemos alrededor de 70 avenidas principales, también tenemos un avance importante en corregimientos, llevamos hoy alrededor de 25 corregimientos, empezamos por el norte. El ingeniero también resaltó el éxito de la renovación de la infraestructura del alumbrado público para el corregimiento de Valencia de Jesús, donde se mejoró notablemente el sistema de iluminación con tecnología LED. Hace más de 25 años no se le invertía recursos a este corregimiento, hoy con el tema de Semana Santa o las pasadas fiestas que se celebraron, vieron como quienes llegaban a hacer todo el tema religioso y hacer las visitas y pasearon por el pueblo, pues encontraron que estaba totalmente renovado. Además, anunció proyectos futuros que incluyen la iluminación de monumentos en las glorietas de Valledupar y una intervención en el ecoparque del río Guatapurí con el objetivo de embellecer la ciudad y crear una experiencia memorable para los visitantes, especialmente durante la versión 57 del Festival Vallenato. Y se vienen a realizar primero unos proyectos en las glorietas de Valledupar, donde se van a resaltar los monumentos con alguna iluminación bastante novedosa y con bastante tecnología. Por último, destacó que la inversión total en el proyecto de modernización del alumbrado público en la capital del Cesar supera los 34 mil millones de pesos con un avance del 75% en su ejecución. Y ya está lista toda la programación del Festival de la Leyenda Vallenata. Aquí la presentamos para que usted conozca y se vaya organizando en cuanto tiene que ver con los concursos, con los conciertos, con los eventos, lo que usted quiera precisamente ver y participar durante este festival que comienza a finales de abril y termina el 4 de mayo. La ciudad de Valledupar se prepara para recibir la versión 57 del Festival de la Leyenda Vallenata, un evento lleno de música, folclor y tradición que promete sorprender a locales y visitantes. Desde el sábado 27 de abril hasta el viernes 3 de mayo, la capital mundial del Vallenato será el epicentro de una emocionante agenda de actividades. El sábado comenzará con el desfile de Jeet Willis Parranderos a las 3 de la tarde, seguido el domingo 28 por el concurso de pintura infantil en el Centro Comercial Mayales Plaza a las 8 de la mañana, donde los pequeños artistas darán rienda suelta a su creatividad. Durante el mismo día, la Casa de la Cultura abrirá sus puertas para la exposición de arte Visiones del Imaginario a las 7 de la noche, una oportunidad para apreciar el talento de los pintores de Valledupar. Los concursos de acordeón arrancarán el lunes 29 de abril en el Centro Recreacional La Pedregosa y el Parque Los Algarrovillos, con categorías que van desde infantil hasta aficionado, incluyendo acordeoneras menores y mayores. El martes 30 de abril, además de las competencias, se llevará a cabo el desfile de piloneras en categorías infantil y juvenil desde el Colegio Alfonso López hasta la Glorieta Mi Pedazo de Acordeón. También tendrá lugar la escenificación del Milagro de la Leyenda Vallenata en la Plaza Alfonso López a las 4 de la tarde. El miércoles 1 de mayo continuará la emoción con la competencia de concursos Acordeón Infantil, Acordeonera Menor, Acordeón Juvenil y Aficionado, así como el concurso Acordeón Profesional en Primera Ronda en la Plaza Alfonso López y la Piqueria Infantil en el Centro Comercial Unicentro. Para la 1 de la tarde está programado el inicio del desfile de piloneras en la categoría mayores, partiendo del Colegio Alfonso López y culminando en la Glorieta de la Pilonera Mayor. La ceremonia de inauguración tendrá lugar a las 6 de la tarde, rindiendo homenaje a Iván Villazón Aponte, figura emblemática del vallenato. Para el jueves y viernes se reservarán las semifinales y finales de los concursos, la gran cabalgata Valledupar y el conversatorio Almas Felices. El cierre del festival será un espectáculo musical, cultural y folclórico con la participación de artistas reconocidos. Avanzamos en otras informaciones en esta emisión de RT Noticias y se han impuesto comparendos por parte de la Secretaría de Tránsito Municipal. Se ha dicho que por lo menos unos 40 comparendos se impusieron durante las últimas semanas. Durante los días de descanso de la Semana Mayor, las autoridades de Tránsito y Transporte de Valledupar llevaron a cabo operativos de control vial que arrojaron importantes resultados en materia de prevención de incidentes y aplicación de sanciones a quienes desafían las normas viales. La Secretaría de Tránsito Municipal informó que se impusieron alrededor de 400 sanciones durante estos operativos. Entre las medidas aplicadas, se destacan 169 comparendos notificados en el lugar de la infracción, así como la recopilación de más de 252 evidencias respaldando sanciones de detección electrónica realizadas por la Patrulla de Tránsito. En cuanto a la accidentalidad, se registraron nueve accidentes reportados por la Central de Policía, ninguno de los cuales presentó gravedad. Sin embargo, en ocho de los incidentes, los involucrados no cumplían con las medidas de seguridad, como el uso del casco y otros elementos de protección al movilizarse en motocicletas. El secretario de Tránsito Municipal, Alberto Daza, destacó la reducción de incidentes relacionados con el consumo de alcohol al volante, atribuyéndole a la presencia activa de los agentes en más de 15 puestos de control durante más de 100 horas, donde se realizaron exhaustivos controles en puntos estratégicos de la ciudad para verificar el cumplimiento de las normas de tránsito. Vamos nuevamente a la zona rural del departamento del Cesar, vamos a Becerril, porque allí se está reportando el robo de cables eléctricos por parte de delincuentes, lo que ha dejado sin energía eléctrica a varias veredas, incluidas una de Becerril tan importante como es la de Estados Unidos. Habitantes del municipio de Becerril, Cesar, expresaron su preocupación ante RTA Noticias debido al robo de cables que suministran la energía eléctrica en varias zonas rurales del sector. De acuerdo a lo conocido, el sábado 30 de marzo, delincuentes habrían hurtado el cableado, dejando a los habitantes de este municipio sin el servicio eléctrico durante varios días. Ante esta situación, Fabián Eduardo Martínez García, alcalde de Becerril, se comprometió a realizar la reposición del cableado. Asimismo, la empresa Finia realizó labores en la zona, restableciendo el fluido eléctrico la tarde de este lunes 1 de abril. Sin embargo, los residentes del sector expresan su inquietud por las reiteradas acciones delitivas que están afectando su seguridad y bienestar. Por ello, hacen un llamado urgente a las autoridades competentes para que refuercen la presencia de la fuerza pública y así garantizar la tranquilidad de los habitantes afectados por estos actos vandálicos. Hagamos una pausa. Para comerciales ya viene la información deportiva. Preocupación, preocupación existe en Valle de Upar entre la afición, la nueva afición de la alianza, porque nada que arranca, nada que gana. Y la preocupación es porque esta misma semana tendrá partidos de la suramericana y no creen que pueda remontar porque si viene perdiendo en el torneo local, cómo enfrentar un torneo internacional. Los detalles los tendrá José Antonio Rodondo, enseguida de comerciales en RTA Sport. Aseo del Dorte, la empresa que trabaja para mantener limpia Valle de Upar. Saca tu basura en los horarios y días indicados. La infracción que más genera problemas de movilidad en Valle de Upar es estacionar en sitios prohibidos. A partir de hoy comienza la detención electrónica. Que no te cojan mal parqueado depende de ti. Hasta el momento llevamos en la vigencia de 2024 863 comparentos. El procedimiento se denomina control en vía apoyado en dispositivo electrónico. El agente se encuentra dentro de la patrulla de tránsito, se acerca, se posiciona exactamente detrás del presunto infractor. La patrulla coloca sus estacionarias y con el dispositivo electrónico se enfoca al presunto infractor y decide imponer la orden de comparentos con base a la infracción y a la evidencia detectada. La patrulla estará las 24 horas o 7 días de la semana. De ti depende que no te cojan mal parqueado. Transcar tiene la solución a sus necesidades de transporte. Buses, busetas, vans, camionetas, servicio especial a todo el país con conductores profesionales. Solicite su vehículo hoy. Transcar, desde 1996, la empresa de servicio especial de transporte, líder en el Cesar. Transcar, movilizamos felicidad. DFSK Megacomercial Un universo comercial Distribuidor autorizado Optica Valledupar Ofrece servicios especializados en optometría. El doctor Ricardo López, optometra de la Universidad de La Salle, con 14 años de experiencia, te atiende con sus 12 sedes del Barrio Obrero y el Centro Comercial Los Mayales. Agenda tu cita para tu examen computarizado, lentes y monturas con diseños exclusivos. En Optica Valledupar, el doctor Ricardo López brinda calidad y buen servicio. Optalmo Piñeres es una clínica especializada en oftalmología, apoyada con un talento humano, con alto conocimiento y avanzada tecnología. En la clínica Optalmo Piñeres estamos ofreciendo el servicio de subespecialidad en retina y vitrio, subespecialidad en glaucoma, subespecialidad en segmento anterior y córnea, subespecialidad en oculoplastia. Reserva tu cita al Call Center 605-589-4044. Optalmo Piñeres, clínica oftalmológica, retina y vitrio. En esta época de Navidad y fin de año, el Centro Naturista Donde Jaime ofrece productos de alta confiabilidad de laboratorios americanos y nacionales. Tenemos ofertas y descuentos en multivitamínicos, desparasitantes, promoción de colágeno, además alimentos 100% integrales. Cuide su salud, Centro Naturista Donde Jaime. Estamos ubicados en la calle 16A, número 870, entre octava y novena. Inicia el año con portátil nuevo, regresa a clases con Supermercado Mi Futuro. Gánate uno de los 5 computadores portátiles que tenemos para ti. Acércate a nuestro punto de información, registra tus datos y por compras superiores a 40 mil pesos, participa en nuestro sorteo. Válido para cualquier producto del supermercado. Y recuerda dar tus datos en caja para que el sistema arroje tus boletos y puedas participar. Lanzamos nuestra campaña de sorteos promocionales para premiarte a ti, nuestro cliente especial. Te conocemos y sabemos que comprar y ganar es tu plan favorito. Compra, registra y gana. Aducesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública, preparando a las nuevas generaciones de cesarenses. Gracias a nuestros docentes. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. ¿Quieres hacer parte de los comerciantes, emprendedores y microempresarios que mueven el país? Hasta el 1 de abril de 2024 podrás dar el primer paso hacia el progreso con la renovación de tu registro mercantil. Recuerda que se acerca a Expo Festival 2024 y es una oportunidad para que puedas participar de la mejor vitrina comercial del CESAR. Yo me llamo así Miriam María Medina. Mi mamá se llamaba Santiago Medina, por apodo le decía en Chiricana. Y viene la abuela, que es la Chayo Fragoso, Teatude, Teacheva. De esas partes fui yo recogiendo evidencia de esos dulces. Y después ya de mi mujer me casé en el 59. Tuve ocho hijos. Le doy gracias a Dios primero. Gracias a Dios. Él me dio esa idea maravillosa de entregarme a los dulces por completo. Después de una perda irreparable que se me murió la hija. Entonces el dolor recurría a ellos para no estar pendiente de cuestionarme. Yo misma decía, señor, ¿por qué yo? ¿Qué te enfallé, señor? Y le decía siempre que ratico la pregunta, ¿por qué a mí? Y entonces yo me entregué a los dulces. Me cogía hasta las doce de la noche haciendo. Porque yo trabajaba en el banco ganadero. Y el horario era hasta las cuatro de la tarde. Cuando venía de las cuatro de la tarde me ponía a hacer dulce. Me cogía a la medianoche. Empecé a llevarlos como miguitas al banco. Y después empezaron a encargar. Ay, mire, me traes de no sé qué. Era de leche, de coco, de papaya, los tres más importantes que hacía. Pero la gerente me hacía la propaganda. ¿Ves que mire, hace unos dulces muy buenos? Y fallan azúcar, son dietéticos. Y ellos me encargaban. Y empecé a vender y a vender y a vender. Y después aquí les vendí a un restaurante que se llamaba Gusto Diego Vadillo. A el Yoe. En Barranquilla vendí en el Alto Prado a un hotel que se llamaba Ocurramba. Yo les mandaba los dulces allá en Barranquilla. Sobre todo el de coco. Y ahí empecé yo a vender y a hacer eso. Famosos a los dulces, no yo. Los dulces. Se me fue regando las cosas. Había aquí en Colombia el presidente San Perro. Y San Perro recogió todos los artesanos de Colombia. Y les hizo una feria en Bogotá. En Corferia. Ahí fui a Templar yo. Una mujer de aquí, de la Casa de la Cultura. Me relacionó, me llevó. En el mandato de San Perro fuimos todos los años. Y fui a Bucaramanga. En Bucaramanga se llama Seinfer. Todavía me siento orgullosa. Y no te digo que fue como un refugio. Para poder olvidar. No estar pensando siempre en la cosa. Es que eso es, cuando se le muere un hijo a uno, eso es lo peor que le puede pasar. Uno lo marca para toda la vida. Aquí yo estaba, aquí senté, y llegó una mujer de Barranquilla, del Alto Prado de Barranquilla. Y me dijo, usted la señora, mire, y venía con una tarjetita aquí. Y, ay, entonces, ¿en qué le puedo servir? Dice, ¿no? Es que yo estaba en una excursión en Toronto, Canadá. Y lo que brindaron de postra ya fue el dulce de cajito de guayaba, mío. Lo llevó un hombre de Barranquilla que yo le vendía dulce. Todavía tengo dulce en la nevera. De vez en cuando uno que me encargan. Yo soy de aquí de Adupan, nací en el Cañahuate. En el propio Cañahuate. Llega nuestra sección deportiva de RTA Sport. Ya está José Antonio respondió con nosotros para contarnos detalles de todos los deportes, lo que ha ocurrido en materia deportiva en nuestra región. José Antonio, buenas noches. Saludos, Subaldo, y a todos los que se conectan con nosotros en estos momentos en RTA Sport. Ya abrimos con buena noticia la sección deportiva porque la selección Valle de Parque viajó a España se quedó con el título de campeón en la Valencia Soccer Cup. La selección de Valle de Parque, Colombia, se proclamó campeona del torneo Valencia Soccer Cup. El equipo guayenato logró asegurar la victoria al imponerse sobre el Bosco con un marcador final de 1 por 0. La figura del encuentro fue Mauricio Hurtado, quien anotó el gol que aseguró el triunfo para Valle de Parque. Pero su contribución no se detiene ahí. Hurtado no solo fue el goleador del equipo, sino que también fue elegido como el mejor jugador del torneo por su gran desempeño a lo largo de la competencia. El equipo regresó este lunes en horas de la tarde a la capital del Cesar, donde fueron recibidos por sus familiares y amigos. Y seguimos con buenas noticias porque la selección Colombia Femenina Sub-17 clasificó al Mundial de la categoría tras vencer a Ecuador. La selección Colombia Sub-17 femenina cerró su participación en el campeonato sudamericano con una victoria 4 por 2 sobre Ecuador y clasificó al Mundial de Fútbol Femenino Sub-17 a realizarse en República Dominicana. Es un agradecimiento a todos los formadores y a todos los entrenadores de Colombia que de verdad que por ellos logramos armar una selección competitiva que viene a un suramericano difícil, a un suramericano complicado y que nos podemos llevar el subtítulo y nuevamente la clasificación a un Mundial. El encuentro inició con un gol tempranero de Ela Martínez para Colombia al minuto de juego, pero Ecuador respondió rápidamente con un gol de Emily Delgado a los tres minutos, igualando el marcador. En la segunda mitad, Delgado aprovechó un error de la portera colombiana para poner a Ecuador en ventaja dos goles por uno. Felicidad de poder estar en un Mundial con este gran equipo, con este gran cuerpo técnico, de verdad que feliz, feliz de poder ir a un Mundial e ir a disfrutarlo. Sabíamos que iba a ser duro, que lo íbamos a luchar, pero para eso nos trabajamos, para seguir con cabeza firme, para seguir haciendo las cosas que sabemos, para lograr la clasificación y pues en su momento el campeonato. Sin embargo, Colombia no se rindió y con una destacada actuación en los últimos 20 minutos, logró dar vuelta al marcador. Samantha Rodríguez empató el partido a los 71 minutos, seguido por Maitet López y Nicole Rojas, quienes marcaron a los 73 y 75 minutos respectivamente, sellando la victoria colombiana por 4-2. Con este triunfo, el conjunto nacional buscará mejorar su actuación en el Mundial anterior, cuando fue subcampeón al caer ante España en la final. Bueno, y el equipo de Alianza ya pasa a la página, sigue sus entrenamientos tras la salida del profesor César Torres, y ahora se prepara para este miércoles enfrentar su primer compromiso en la Copa Sudamericana, en la fase de grupos frente al equipo Unión La Calera de Chile. El equipo Vallenato continúa sus entrenamientos luego de la salida del técnico César Torres, decisión tomada por la directiva del club debido a la crisis de resultados que vive el equipo en la Liga Colombiana. De esta forma, con una nómina que no muestra mejoría y que acumula cuatro derrotas y un empate en los últimos cinco partidos en el torneo local, Alianza FC tiene su primera salida este miércoles por la fase de grupos de la Comebol Suramericana en el Estadio Armando Maestre Paballó de Valledupar. El equipo quedó provisionalmente en manos del asistente técnico Leonardo Torres y un grupo de técnicos de las categorías menores de Alianza FC, mientras se define quién tomará las riendas del equipo en propiedad. Por el momento, solo hay especulaciones de posibles nombres que se vincularán al plantel Vallenato. Alianza FC se encuentra en la posición 18 en la tabla de la Liga con 12 puntos. Sin embargo, su rival de turno, Unión La Calera de Chile, también se mantiene en las últimas posiciones en su torneo local, logrando cinco puntos en seis partidos. Y a propósito, ya está la boletería disponible como siempre de manera digital por la aplicación Funky, 130 en la tribuna occidental y 70 mil pesos en la tribuna oriental. Recordemos que el partido es el miércoles a las nueve de la noche en el Estadio Armando Maestre Paballó. Y hasta aquí la información deportiva por el momento. Y tú, Baldo, sin usted, con más noticias. Hasta pronto. José Antonio, muchísimas gracias por su información deportiva. Hay que decir que estamos listos, preparados para el primer partido de la Sudamericana aquí en Bayupar. Primer partido internacional de fútbol en nuestra capital será esta semana. Aquí precisamente ya lo ha contado José Antonio en nuestra sección de RTA Sport. Terminamos esta información contándoles el resumen de los hechos judiciales más importantes durante la Semana Santa. En una clínica de Bayupar se recupera el docente Walter Guillermo Obregón Cubillos, de 77 años, quien resultó herido en medio de un presunto atraco. El hecho, que quedó registrado en cámaras de seguridad, ocurrió en la primera etapa del barro Garupal, en la capital del Cesar. En los clics se logró observar el momento en el que un delincuente que se movilizaba a bordo de una motocicleta marca Boxer intercepta al profesor que estaba sentado afuera de su vivienda. El sujeto, que portaba casco y chaleco negro, le propinó varias heridas con la cacha de un arma de fuego a Obregón, quien inmediatamente fue trasladado hasta una clínica donde actualmente se encuentra en la Unidad de Cuidados Intermedios. La tarde de este domingo 31 de marzo se registró un accidente de tránsito cerca a Macro, en Valledupar. El incidente dejó como resultado a una mujer gravemente herida, que fue trasladada hasta una clínica en la capital del Cesar, donde se encuentra recibiendo ayuda médica. Se conoció que la fémina de la que se desconoce la identidad se movilizaba en una motocicleta. Un hombre identificado como Videorueda fue encontrado sin vida en zona rural del municipio de La Paz, Cesar. Según la información conocida por RTA Noticias, el fallecido salió el viernes 29 de marzo por la tarde a realizar un trasteo en su motocarro y fallado sin vida al mediodía de este sábado 30 y con una herida a la altura de la cabeza producida con objeto contundente. Las autoridades informaron que la cabeza del hombre, que vestía un jean azul oscuro y buzo terracota, se encontraba en estado cadavérico. El CTI llegó al lugar para recopilar datos de este suceso. En medio de un hecho violento, fue asesinado un hombre que respondía al nombre de Hugues Villero, natural del municipio de San Diego, Cesar. El hombre fue asesinado con objeto contundente tipo piedra la noche del viernes 29 de marzo en inmediaciones del río Chiriaimo, en el municipio de Escrito. Lo reportado por la Estación de Policía de San Diego apunta que el hoy fallecido, que fue encontrado por personas que transitaban por la zona con heridas producidas en la cabeza. Se conoció que al lado del cadáver dejaron un letrero con la firma del Ejército Gaitanista de Colombia que decía EGC presente por expendedor. ¡Gracias!